Nunca sé cómo empezar un vídeo, pero bueno. Hola, bienvenida o bienvenido a Compartiendo Libros. Yo soy Tavo. ¿Cómo están ustedes en este aislamiento, distanciamiento social? Yo estoy tranquilo, todavía no me pega la ansiedad por no salir a la calle. Porque no salgo mucho a la calle, así que no me afecta tanto estar encerrado. Tengo muchas lecturas pendientes y algunas películas y series pendientes también para ver. De repente me pega el aburrimiento y no hay que hacer y nomás estoy de ocioso. Y explorando y viendo entre los vídeos de los booktubs, encontré este vídeo que me pareció muy interesante en el canal de Lucinda Entre Libros. Que vayan a seguirla porque ella es preciosa y habla de muchos libros bonitos y sí. Entonces decidí hacer ese como juego o reto que vi en su canal, que es nombrar 100 libros que ya he leído, nombrar 100 títulos de libros que ya he leído. Veamos cómo me va con ese reto. Descargué en el celular un contador para estar presionando cada vez que voy mencionando un libro y no estar anotando porque uno tiene que trabajar con lo que tiene, con el recurso que hay. Y ya empecemos. Pequeño paréntesis, antes de empezar voy a estar mencionando el título y luego el autor o autora por puro humor o por puro masoquismo para ver si me acuerdo también del autor. Así que ya, vamos a empezar. Las ventajas de Ser Invisible de Stephen Chobosky. Peter Pan de J.M. Barry. Hamlet de Shakespeare. Matar a un reseñor de Harper Lee. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Al final mueren los dos de Adam Silvera. Mil veces hasta siempre de John Green. Pequeño paréntesis, igual y de fondo se escucha en el licuador porque mi mamá está haciendo de comer, creo. Entonces sí, perdón por eso, sí lo escuchan. Mil veces hasta siempre de John Green. La lógica inexplicable de mi vida de Benjamin Alire Sainz. Canción nocturna de Benjamin Alire Sainz. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo también de Benjamin Alire Sainz. No soy un serial killer. Bueno, todos los que siguen son de Dan Wells. No soy un serial killer. No soy el señor monstruo. No quiero matarte. El único amigo del demonio. Sobre tu cadáver. Nada más que perder. Partials. La conexión. Fragmentos. Ruinas. Aislados. Blue Screen. Unos y ceros. Memoria activa. Los que siguen... Son de Veronica Roth. Divergente. Insurgente. Leal. Cuatro. Los Juegos del Hambre. De Susan Collins. En Llamas. De Susan Collins. Sin Sajo. De Susan Collins. Llevo 30. Correr a morir. De... Maze Runner. Correr a morir. De James Dashner. Maze Runner. Prueba de fuego. Maze Runner. La cura mortal. Maze Runner. Virus letal. Maze Runner. Experientes secretos. Maze Runner. Código Krell. Prodigy Champion y Legend. De Mary Lou. La brújula dorada. De Philip Pullman. El catalejo lacado. De Philip Pullman. La daga. De Philip Pullman. El laberinto del fauno. De Guillermo del Tori. Con el afunque. Tecón Kinkre. De Tayo Matsumoto. Eh... Ah... Tres Coronas Oscuras. De Kendare Black. Eh... El Señor de los Anillos. De J.R. De Tolkien. La Comunidad del Anillo. El Señor de los Anillos. Las dos torres. Y El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey. Y El Silmarillion. Eh... Mi Hijo Precioso. De David Sheff. Eh... Ellos hablan de Lydia Cacho. Eh... El Gran Gatsby. De Fitzgerald. Eh... El... 20.000 Vegas de Vejez Submarino. De Julio Verne. Eh... La Vuelta al Mundo en 80 Días. Eh... Cinco Semanas en Globo. Mm... El Visitante. De Stephen King. Bellos Durmientes. De Stephen King. Y Owen King. Carrie. De Stephen King. Eh... El Apagón. De Marks Ellsberg. Eh... La Trilogía de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Que son Nocturna, Oscura y Eterna. Eh... Eh... La... Los primeros tres libros de la saga Magisterium. De Holly Black y Cassandra Clare. Que son Magisterium, la Prueba de Hierro. Magisterium, el Guantelete de Bronce. No, el Guantelete de Cobre. Y Magisterium, la Llave de Cobre. De Bronce. La Llave de Bronce, sí. Eh... Llevo sesenta y cinco. ¡Ah! Mmm... 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 Oh! Eh... De Rick Jansi, La Quinta Ola, El Mar Infinito y... La Última Estrella. Creo que se llamaba el tercer libro de la trilogía. Eh... La Metamorfosis, de Franz Kafka. Eh... Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Eh... El Principito, de Antoine Exupery. Eh... Uh, todos los de Star Wars, sí. Eh... Eh... Star Wars, el de... La Sombra de la Reina, de A.K. Johnston. Eh... Catalyst, una historia de Rogue One, de James Luceno. Eh... El de... La trilogía Aftermath, de Chuck Wendin, que son... Eh... Star Wars Aftermath, Star Wars Aftermath, Deuda de Vida. Y Star Wars Aftermath, El Fin del Imperio. Eh... El de... Líneas de Sangre, de Claudia Gray. Estrellas Perdidas, de Claudia Gray. Mmm... Antes del Despertar, de Greg Ruka. Eh... El Despertar de la Fuerza, de... Alan Dean Foster. Eh... 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 Los últimos Jedi, de Jason Fry. Phasma, de... Delilah S. Dawson. Y... Creo que ya son todos los que leíos de Star Wars. Ah, Leia, Princesa Alderaan, de Claudia Gray, también. Eh... Uh, 83. Eh... En el siguiente nivel. Me estoy tratando de acordar que... En qué orden tengo los libros, para ver si recuerdo cuáles ya leí. Mmm... A ver, de los juveniles. Bien bajado ese balón, de Juan Pablo Torres. Eh... Corazonadas, de Benito Taibo. Persona normal, de Benito Taibo. La Feria. Y Confabulario, de Juan José Arriola. Eh... Nada, de John Teller. Todo, de John Teller. Guerra, de John Teller. Mmm... Mmm... Ay, Jesús María José. Eh... El Rey de Mimbre, de Kaila Ancrum. Ah... Eh... Ocho libros más. Ocho libros más. ¡Ocho libros más! ¡Sí se puede! ¡Ah! Mmm... 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 ¡Chale! Mmm... Mmm... ¡Qué leí este año! No me acuerdo qué leí este año. ¿Por qué? Oh, Bloom, de Kevin Panetta. Y no recuerdo a la otra autora. Pero ya mencioné a uno, así que me doy por bien servido. Bloom, de Kevin Panetta. Eh... Mmm... 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 ¡Ah! ¿Qué más he leído? Mmm... No me acuerdo de nada. Mmm... Mmm... ¡Uh! Criaturas Fantásticas, de Neil Gaiman. El Gabinete de los Objetos Perdidos, de James R. Hannibal. Mmm... Peter Pan, ya lo dije. Eh... Siento que... ¡Uh! No te calles, de Favrosco, Benito Taibo, Javier Ruescas, Chris Puello, Andra Compton y Sara Fratini. ¡Uh! Eh... Ya... Como Pes en el Árbol, de... Linda Mulally Hunt. ¡Yes! Eh... ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¡Uh! ¡Ah! ¿Tú puedes, Taibo? ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien menso! De la saga de Máquinas Mortales, de Philip Reif. Eh... El primero es Máquinas Mortales, el segundo es El Oro del Cazador, el tercero es Inventos Infernales y el cuarto es Un Horizonte Siniestro o Una Llanura Tenebrosa. Eh... Ya son 101. Por si las dudas voy a decir otros cuatro, por si me faltan libros. El Faro del Fin del Mundo, de Julio Verne. ¡Ay! No recuerdo el título de los libros de Lovecraft. ¡No! Esto está muy mal. Mmm... Ya los dije... Ya están... ¡Ah! ¡Sí! Llámame por tu nombre, de Andrea Simán. Variaciones Enigmas, de Andrea Simán. Otro libro más. ¡Otro libro más! Mmm... Ya está Orgullo y Prejuicio, creo. Mortar un Riseñor. Los Cazadores de Microbios, de Paul Lecriv. Y ya con eso son... 105. Sufrí mucho. No sé qué les haya parecido. Mi rendimiento. Este... Sí. Recomiendo que... No hagan esto. Es mucho sufrir. Me doy por bien servido con esos títulos que ya dije. Ya me encargaré luego en la postproducción, cuando esté editando. Si realmente dije bien los 100 títulos con su autor. Esperemos que todo salga bien. Pero sí. Espero que se hayan entretenido viéndome sufrir un rato. Recordando estos 100 títulos de libros que ya leí. Si ustedes tienen un canal donde también hablen de libros y cosas literarias. Pues los invito a que también hagan este reto. Si es que aún no lo han hecho. Aprovechen estos tiempos de encierro y de reclusión en sus casas. Espero que les haya gustado este video. Que se hayan entretenido. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.